Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte en un video más de Fomi Echo Arte. Si eres nuevo por acá, mucho gusto. Soy Yadira Jiménez y este video es súper especial porque les traigo una gran noticia. Estamos de sorteo en mi canal y a través de mis redes sociales, Facebook e Instagram y te voy a mostrar cuáles son los premios para que te animes a participar y al final te cuento cómo es que te los puedes ganar. Los primeros son estos hermosos colores de Fomi. Hoy tenemos tres Fomi en escarchado, un Fomi en color piel, fucsia, este naranjado divino que es con diseño infantil y este verde limón. Con estos siete colores de Fomi puedes hacer un montón de trabajos para que te animes. La segunda opción de este premio es un tarrito de esta silicona líquida que es hiper mega útil y yo sé que les va a servir muchísimo. Como materiales tenemos acá dos pinceles, estos son los pinceles delineadores que te van a servir para pintar ojitos, para rebordear cositas pequeñas y son súper súper útiles. Vamos a tener también este troquel, es un troquel para hacer florecitas, miren, súper súper útil. Nos ahorra un montón de tiempo porque es solamente poner el Fomi y ya nos arroja la florecita hecha. Y tenemos acá dos aplicaciones de MDF. Esta hermosa mariposita para que se acuerden de mí porque me encantan y esta hermosa jaburita ya ustedes la van a poner a que decore cualquier proyecto, en fin, lo que ustedes quieran. Por si fuera poco, tenemos esta hermosa putera, es una niña divina, que decora un lapicerito y pues esto se puede cambiar y lo pueden seguir utilizando así se les acabe la tinta. Entonces, miren que por acá llevamos un montón de premios y para rematar, por si fuera poco, les tengo esta hermosa aplicación de Mini Mouse. Miren que es supremamente hermosa, está ya completamente elaborada, la pueden utilizar para decorar cuadernos, libretas o cualquier espacio. Así que ahora sí les voy a contar cuáles son los pasos que deben de seguir. El primero, estar suscrito en este canal y tener activa la campanita de las notificaciones. El segundo es compartir este video en sus redes sociales. El tercero es ir a mi Facebook y a mi Instagram, van a encontrar el enlace acá en la caja de información. Seguirme en cada una de esas redes sociales y en cada uno de esos posts me van a dejar un comentario en el cual van a etiquetar a tres de sus superamigas o amigos que quieran también que tengan la posibilidad de ganarse este super kit. Van también a darle like a la publicación y les quiero aclarar que este sorteo es válido solo para Colombia y que la persona que se gane este premio debe asumir el costo del envío que realmente es súper económico. Así que, ¿qué esperan? Vayan ya mismo a seguir estos pasos para que se ganen este super kit. No olvidaba contarles que el sorteo lo realizaremos el próximo 15 de septiembre, así que tienen suficiente tiempo para que se animen a realizar estos pasos y a participar por este super sorteo de estas cosas tan maravillosas que yo sé que a todos nos van a ser muy útiles. Así que vayan ya mismo a todos los enlaces que les dejo en la descripción. Recuerden que deben cumplir todos los requisitos para que puedan participar. Gracias. 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 Gracias.